Entonces, digo, estamos viviendo un momento bastante jodido, ¿sí? ¿Y quién mejor? ¿Y quién mejor? ¿Sí? Para clarificar un poco esta historia que el licenciado Carlos Collo Wisengrad, él es docente universitario, además de corredor, ¿no? Psicólogo. Y es, creo que en este momento, más acertado que nunca para decir hola. Y nos va a decir qué piensa sobre Bielsa, sobre si la pasta sola es con batato membrillo, la pizza de raná, sí o no, y demás pasiones que siempre circulan. Distancias cortas, distancias largas, runner, atletismo, bueno, dale, lo que quieras. Hola, mi nombre es Noce. Una rareza. Mi nombre es Noce, los estaba escuchando atentamente, como todos los domingos. La verdad es que voy a hacer un par de aclaraciones que me parece que pueden ser útiles para nosotros y para toda la audiencia. Lo primero es no generalizar, digamos. Hay algo que está sucediendo mucho y que eso genera como muchas reacciones psicológicas en la gente. La gente generaliza. Sí, todos tendemos a generalizar, pero por una cuestión de impotencia. Digamos, justamente en la columna de hoy, yo le preguntaba a Sole, detrás de las pantallas, detrás de todo esto, le preguntaba, sí, los chicos leyeron el título de mi columna de hoy porque justamente a partir de lo que ustedes iban diciendo era esto, los efectos psicológicos que tienen las limitaciones del confinamiento a la hora de entrenar. No leí, pero estoy en contra. Estoy en contra del título. Ahora, hay una cuestión que me parece interesante, como uno de los efectos psicológicos que está teniendo a nivel masa social es la demostración de irritación, de impotencia. Hay un grado de impotencia mucho más elevado en toda la población mundial, como vos bien decías, Gustavo, porque esto nos atraviesa a todos. Y una manera de expresarla es a través del disgusto, del desacuerdo y de las generalizaciones. Entonces, todos los políticos son XXX. Todos los corredores son tal cosa. Toda la gente que sale, el argentino es. Y la realidad es que no es así, chicos. Tenemos que salvaguardar, y acá voy a tirar un poquito la oreja para todos. Cada caso es particular. Cada caso es particular. Con eso último que decías, a mí me llama mucho la atención que está eso de el argentino es así, no, el argentino, no, el argentino. Pero siempre el que dice eso se salva a sí mismo. O sea, los argentinos son todos brujiles, salvo yo que soy un fenómeno. Claro, claro. No te olvidás que también sos argentino, digamos. Y además, yo siempre digo lo mismo. Che, los gobernantes, los políticos, ¿quiénes lo pusieron ahí? Nosotros tenemos los representantes que nosotros elegimos. Más allá de si lo votaste o no lo votaste, tenemos los gobernantes. Alemania tiene los gobernantes que son acorde a cómo ellos, generalmente, justamente estoy detrás de la palabra generalmente, pero a cómo ellos se manifiestan, cómo ellos se comportan. La tendencia es que los líderes representan a los liderandos. Esto es así en todo el planeta. El francés, el primer ministro, lo que fuera, son representantes nuestros. Más allá de que nos guste o no nos guste, y como siempre hay excepciones, lo que digo es que hay que personalizar cada caso. Y tratemos, digamos, el comportamiento de manifestarnos en masa, irritados y descalificando a los demás, no nos va a servir de mucho para salir adelante. Lo que va a provocar son muchas energías negativas, mucho enojo, tristeza, y va a seguir fomentando uno de los efectos psicológicos, que es de lo que estoy hablando hoy en mi columna, que es la desesperanza. Lo que tenemos que mantener es la esperanza, porque si fomentamos la desesperanza, cada día vamos a estar peor, no mejor. Y esto lo vengo hablando desde el primer día que arrancó el confinamiento. Hacemos siempre la analogía, Gustavo, con los kilómetros de la maratón. Como vos dijiste hoy arrancando, estamos en el kilómetro 34. Bueno, si hacemos la analogía del kilómetro de la maratón, estamos mirando que hay una meta por delante. ¿Cuál es nuestra meta hoy? La meta es salir de todo esto. No nos olvidemos que esto es un paso, que es un estadío, que va a venir la vacuna, tarde o temprano va a venir, más allá del que el diario decía hoy, que no sé qué país decía que ya en octubre la iba a implementar, etc. Brasil, creo que era Bolsonaro, creo que dijo eso. Más allá de tarde o temprano, la realidad es que hay una meta por delante. No perdamos de vista la meta. Y la meta es salir de todo esto lo más airiosamente posible. Criticando las malas acciones, sí, puede ser, las puedo tener en cuenta. Pero no hagamos foco en eso, hagamos foco en lo que nos está sirviendo, porque los efectos psicológicos, de lo que hoy, digamos, me quería adentrar más profundamente, son iguales, en ese sentido sí son iguales para todos, porque a todos nos afecta un mayor grado de desesperanza, a todos nos altera nuestro status quo, nuestro equilibrio emocional. Ya hablamos en otras columnas, domingos pasados, de las montañas rusas emocionales. Aprovecho a saludar a un gran oyente, que está todos los domingos presente aquí, Alejandro Blanco, creo que es el cordobés el que está en ese pueblito, un profe de educación física que siempre está atento y rescatando las frases de acá, y siguiéndome también en las redes, en las charlas que tenemos los jueves por Instagram, a las 19 horas, paso el chivo de paso, todos los jueves a las 19, hacemos una charla sobre botiquín de las emociones, y tratando de, justamente, mejorar la calidad de vida en cuarentena. Y la realidad es que tenemos que buscar, porque en nuestro interior, en este botiquín, en nuestros recursos, porque el corredor se ve claramente afectado por esto. Está buenísimo lo de las carreras virtuales, yo lo miraba, estuve chusmeándolo en las redes, el apoyo a Soy Maratonista, a Ulises Sanguinetti, y también a mantenerse con una mirada. Lo que pasa es que, lógicamente, también otro efecto psicológico, de los cuales hoy estoy hablando, es que hay cierta mirada nostálgica con respecto a las maratones. Ustedes me hablan, y hablamos, promocionamos una carrera virtual, y es indefectiblemente imposible que no compare con las carreras reales, como las presenciales. Entonces, es como que uno también va hacia un grado de rememorar, la cabeza va hacia atrás, la mente me lleva a los recuerdos, y digo, uy, ¿te acordás cuando nos juntábamos el domingo a la mañana para correr, y esto y lo otro? Y eso, ese efecto nostálgico, que es vivir en el pasado, digamos, que es llevar nuestro estado mental hacia el pasado, no nos permite conectar con el presente, y nos ahoga un poco el futuro. Perdemos de vista la meta. No perdamos de vista la meta. Hoy, el mensaje que le quiero transmitir a todos, más allá del no sé, de un montón de cuestiones, lo que sí sé, es que la meta está por delante, no está por detrás. Ni tampoco la tienen los políticos. Ni tampoco la tienen los gobiernos de cualquier mundo, ni una farmacéutica que va a salir la vacuna. La meta está por delante, y es salir airioso de todo esto. Cruzar mi propia meta. Entonces, estimado corredor, no olvides tu meta. Tu meta es salir adelante de todo esto. Hay todo un núcleo de gente que está esperando, rodeándote, acompañándote, como cada domingo, cada corredor que sale a correr, y que vuelve, y que hay una familia detrás. Papá, mamá, esposa, hijos. Bueno, hoy la meta es pasar esta pandemia juntos, porque hay todo un montón de gente que también necesita que vos estés bien parado. Tu país, tu nación, tu estado, tu grupo familiar, tu hermano, tu amigo, y si estás solo hasta tu mascota, necesita que estés bien parado. Esto que hablaban ustedes, yo lo hablaba y le pasé a Sole el contacto de un gran amigo, el doctor Marcos Díaz Videla, que es un psicólogo colega, que hizo en su tesis doctoral justamente la antropomorfía, que es el efecto de los animales que toman características, las mascotas toman características de los dueños. ¿Vieron? Y hay todo un estudio muy interesante que él hace, y también de los animales mascotas como acompañantes terapéuticos de las personas. ¿Qué efecto tiene una mascota en el bienestar de la familia? Después les voy a compartir, si no, parte de sus papers, de sus escritos, porque es interesantísimo. Forma parte fundamental. El difuso, pasame, así opino. Después te lo paso, así opina. El título, el título. Ahora, las mascotas hoy forman parte de nuestro sistema familiar. Yo trabajo con mi mascota como psicólogo, y muchas veces he convocado a la mascota, porque hablan toda una familia que tiene cierta área de conflicto, y traen a la mascota. Digo, las cosas están cambiando, gente, pero no perdamos de vista, por estos efectos psicológicos de desgano, nostalgia, desánimo, estados mayores de ansiedad, yo lo dije también, ¿se acuerdan las primeras, los primeros domingos que todavía teníamos la posibilidad de ir a la radio, a Radio Latte, a FM Latte, que decíamos, cuidado, porque lo que se viene después, la segunda pandemia, es una crisis a nivel mundial de salud mental. Y esto está sucediendo, digamos, esta semana salieron bastantes artículos en los diarios, por eminencia, como Facundo Manes, presidente de INECO, que decía que el 70% de los adolescentes, entre 16 y 25 años, presenta síntomas y conductas asociadas a la ansiedad y a la depresión. La locura, ese dato es una locura, lo leí. Lo leíste, aclaremos, porque hay a veces una mala interpretación, no es que el 70% de los adolescentes está deprimido, sino que presenta conductas, claro, está bien, que son asociados con eso, es decir, el impacto en ellos se lo ve más claramente, el adulto tiene más recursos para tapar, como que somos más caretas, como lo dicen los adolescentes, sos careta. Nosotros nos paramos, pero igual está repercutiendo por dentro, esto que estamos hablando, las crisis de ansiedad, los desánimos, los momentos disruptivos de ánimo, de bajones, que experimentamos todos, inexplicables, que decís, de golpe se me acabó la energía, te apagaste. Sí, pero ¿cómo puede ser? Bueno, lógicamente, porque el polo conductual, esto lo hemos hablado también antes, lo que yo permanentemente estaba, no, ahora tengo que ir a la radio, de la radio tengo que ir a entrenar, de entrenar me encuentro con Juancito, de Juancito me encuentro con Marcelo Link, después me encuentro con el, tengo un cronograma que me empuja para adelante, entonces no presto atención a algunos indicadores de que quizás mi energía no esté elevada, y la mantengo viva hasta la noche que por ahí me desplomo. Hoy no pasa eso, hoy no tenemos ese polo conductual abierto, entonces al no tener todas esas actividades, cuando de golpe mi mente me lleva hacia estos, hacia algunos de estos efectos psicológicos, producto del confinamiento, pum, me desplomo. Y tengo bajones de un rato, en algunos casos, otro rato, en otros casos de varias horas, y después vuelvo a activar. Por eso la importancia, coincido con el licenciado Marcelo Link, que también desde el primer momento, a nivel global, todos los científicos dijeron, actividad al aire libre tiene más beneficios que posibilidades de perjuicios. La realidad, chicos, es que todavía no se sabe, se sigue estudiando a este bicho, y todos los días cambian, que si está en el aire, que si no está en el aire, que si está en la zapatilla, que si no está en la zapatilla, pero todos coincidieron, los expertos, los científicos, desde el día uno, en que mantener actividad física nos mejora el sistema inmunológico, ergo, nos mejora nuestro sistema psicológico, ergo, nos mejora nuestro sistema emocional, y ergo, todo el sistema familiar mejora si yo estoy mejor. Entonces, tenemos la obligación de seguir corriendo, barra, caminando, barra, arrastrándonos hacia la meta, pero no perdamos de vista que la meta está ahí adelante. No está atrás, no están los políticos, no está en la crítica hacia la gente, hacia los que lideran esto, sino en la conducta que voy manteniendo diariamente por sostenerme lo mejor posible. Ahora, excelente, excelente, de verdad, excelente, me parece, quedó redonda, como para reproducirla también en la semana, y aquellos que están disfrutando, seguramente están disfrutando. Ahora ven por qué, en algún momento, te voy a traer una anécdota a modo de cierre, que es que en algún momento nosotros en alguna franja de Factor Running usábamos un separador que decía correr te hace mejor persona, ¿sí? Y no sé si te acordás, y sonaba, eso era como un cliché nuestro, y un día alguien escribió, pero pará, si nacés una mala persona, correr no te va a mejorar, y no nos referíamos a eso, no nos referíamos a esto, me explico, dijo con otra frase, digo, si nacés HDP, o sea, por más que corras, vas a volver y vas a seguir siendo un mal tipo, o sea, que te vas a sentir mejor, sí, pero seguís siendo un mal tipo, pero nosotros no nos referíamos a la esencia, nos referíamos a que, a todo lo expuesto en estos últimos siete u ocho minutos por el licenciado Carlos Colo Wiesengrán, nos referíamos simplemente a eso. Claro que sí, claro que sí, es un placer estar siempre acá poniendo granito de arena y sobre todo porque de alguna manera chicos, Juan, Gusti, Sole, Flor, que también está el Chipi, Marcelo Lingui, yo, estamos adelante en la trinchera, bancándolos, en la trinchera quizás desde atrás, porque ustedes son la primera línea, el oyente es la primera línea, y nosotros venimos desde acá atrás haciéndoles el aguante, acompañándolos todos los domingos y ojalá que lleguemos juntos a la meta. Bueno, Colo, como siempre un verdadero placer. Un placer enorme. Te mandamos un placer grande. Escuchame, el jueves, ¿cómo es esto? El jueves, ¿a qué hora y dónde te encontramos en el live? Los jueves, todos los jueves desde que arrancamos la pandemia, a las 19 horas desde mi Instagram, tenemos una charla con la licenciada Marta Trica, donde justamente interactuamos con todos los oyentes y ahora vamos a hacer un ciclo de cinco temas específicos por cada jueves para tratar de acompañar y mejorar el botiquín de las emociones de cada uno de los oyentes. Excelente, querido, que estés muy bien, buena semana y gracias. Gracias.